Por eso, todo estudiante de escuela pública o privada, de los grados inter, segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo, tendrá que presentar un certificado de salud oral a partir de enero, al momento de iniciar el segundo semestre del año escolar. Coordine con tiempo una cita con su dentista para evaluación y poder completar el certificado. Llévalos a la escuela con sonrisa saludable. Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. El certificado se establece que se hizo una evaluación. El certificado también provee unas áreas donde si el niño necesita un tratamiento, automáticamente es referido y la escuela tiene esa información. Aplica la misma manera de rigurosidad porque la salud oral es tan importante como la salud general. Para aquellos que ustedes no sepan, una persona que no tiene una salud oral está ya correlacionado a los desarrollos de diabetes, enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales y otros tipos de cáncer oral. Y es por eso que es bien importante que si nosotros queremos prevenir y tener una sociedad más saludable, pues empecemos con nuestros niños. Nosotros los que somos pediatras hemos tenido nenes que se nos han muerto de enfermedades prevenidas con vacunas. No hay nada más difícil de, como pediatra, que tú se te muera un paciente que tú sabes que no se debió morir si hubiese tenido una vacuna. Es bien difícil y no hemos tenido. Yo lo he visto, es difícil. Uno tiene que ser empático con la familia, uno le tiene que decir la verdad. Si hubiese tenido la vacuna probablemente su hijo no se hubiese fallecido. Los papás se sienten mal porque piensan que son culpables y en algún sentido eso es así. Así que para nosotros los pediatras este asunto de que los nenes estén vacunados por las enfermedades prevenibles es algo que va bien al corazón de lo que nosotros hacemos todos los días.